Buen día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, tuviste un problemita Me tuviste un poquito grave Pero ya estás bien, ya pasó Y como nosotros te amamos mucho Hoy te vamos a comprar todos los deseos ¿De qué fue el sueño, no? No sé Bueno, milanesa con puré Y de postre, queso y batata O queso y membrillo, lo mismo Cualquiera me viene Se habrá salido camionera, María Negra, ¿eh? Milanesa con puré Dulce de membrillo y queso Y anda pensando que querés para la merienda Qué rico ¿Qué les pasa a todos que están tan cumplidores de deseos? ¿Qué pasó? Nada, ¿qué les va a pasar? Nada, queremos verte feliz A ver, contanos qué es lo que te haría feliz Es que me haría feliz Volver con el pelo No, igual yo sé que es imposible Total, él debe estar hincando el diente a la media luna Así que ya está Un día Mirá, tío, yo quiero decirte que si vos... Necesitas ayuda ¿Y la media luna? Ya sabía que no sospechosa tanta felicidad Llévatelo, es todo tuyo Me dio un beso acá No te preocupes que no... Nada ¿Más? ¿Yetito? Pido, pido Mar, no vine a buscar a Tiago Él nació para estar con vos Sí, todo bien, de verdad Ustedes se aman ¿Qué pasa acá? No entiendo Estamos acá para cumplirte tus deseos ¿Qué más querés? Casamiento ¿Y qué más? ¿Es un sí, eso?